En mi garganta Tengo un te quiero Que se me escapa Y no me entero Y no me entero Y no me entero Y tú no vas a ver Que yo te quiero Tengo un te quiero, te quiero Entre mi voz y mi boca Tengo un te quiero, te quiero Pero que nadie lo nota Y se me pegan los labios Como el rocío de la cosa Quiero decirte que te quiero Pero te digo otra cosa Y te quiero, yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Y me gustan los anillos de tu huevo Cuando me miras Por un momento Se me estremece Todo mi cuerpo Si me abre de afo Como un mirada Se me procura no romper Romper mi alma Tengo un te quiero, te quiero Entre mi voz y mi boca Tengo un te quiero, te quiero Pero que nadie lo nota Y se me pegan los labios Como el rocío de la cosa Quiero decirte que te quiero Pero que nadie lo nota Pero que nadie lo nota Y te quiero, yo te quiero Yo te quiero Como vienen los abados al dinero Y te quiero, yo te quiero Yo te quiero Me gustan los abados al dinero Y te quiero, yo te quiero Ay, de tu pelo Ay, de tu pelo Ay, de tu pelo, pelo, pelo Ay, de tu pelo Ay, de tu pelo Ay, de tu pelo, pelo Ay, de tu pelo